Hola, ¿estás perdida? Sí. ¿Y cómo tú te llamas? Sara. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Mami. ¿Y el nombre de tu papá? Papi. ¿Y sabes un número de teléfono? No. Ok, no te preocupes, yo te voy a ayudar a encontrar a tu mamá y a tu papá, ¿ok? Enseña a tus hijos a buscar a un policía o llamar a 911 si se pierden, su nombre y apellido, y también los nombres y apellidos de sus padres y un número de teléfono de familiares o conocidos que no cambia a menudo. Llama al programa Head Start de Miami-Dade en el 786-469-4622 o visita miamidade.gov barra Head Start.